Antes de quedarnos con nuestro micro, como lo hacemos todos los lunes, anticipando también la nota que vamos a tener en un ratito nada más, a partir de las 11 de la mañana, nos vamos a Cever nuevamente. Lo dijo Nuno en nuestro móvil, terminó el viernes, él se instaló en Cever transmitiendo el acto oficial en vivo y en directo. Estuvimos nosotros con cada uno de los discursos, pero cuando cerraba el acto oficial, dejando inauguradas las obras de ampliación y refacción del destacamento policial, estuvo en contacto con Celia Georgis, con la intendenta de Cever, estuvo con Marcos Derfler, que volvió a la zona, el jefe de las departamentales del norte, pero bueno, es la palabra de Celia a quien vamos a escuchar Germán en estos momentos. Bárbaro. Entonces vemos los dos, a Celia y a Marcos, lo vemos entonces en esta nota. Dale. ...de bastante tiempo que hacíamos gestiones para poder llevar a cabo esta obra que era tan necesaria, vos sos parte de la historia de Cever, sabés que cómo estaba el destacamento, estaba muy feo, muy feo para habitar, entonces teníamos que, si venía la encargada, la sargento, a vivir a este lugar, teníamos que mejorarlo, porque si no, no podía vivir con sus niños acá. Y eso es lo que nos apuró a gestionar en el Ministerio de Seguridad, en el Ministerio de Gobierno, y bueno, llegaron los fondos, y bueno, y lo que faltó lo puso la municipalidad. Aparte, para esta sargento hoy, bueno, a cualquiera, porque ahora adelante costaba que se queden acá, si no tenía casa propia, bueno, hoy ya es más fácil. Claro, seguro que sí. Que vengan a quedarse acá. Sí, seguro que sí. Entonces, bueno, tiene la casa en condiciones y esperemos que se quede. ¿Qué trabajo han hecho principalmente, Celia? Y tuvimos que remodelarla en su mayoría, y lo que hicimos fue independizar, porque antes estaba la vivienda, tenía conexión con las oficinas. Entonces, ahora independizamos, le hicimos un baño más, para que si ella está de licencia o de franco, el policía que viene a ser la guardia, esté independizado de la vivienda, tenga su lugar más independiente. Celia, ¿de cuánto fue la inversión y qué dispuso el municipio y la provincia? Bueno, alrededor de 3 millones de pesos, a lo mejor un poquito más, porque todavía estamos pagando algunas cuentas, la legisladora Piasco, la jefa de policía y el Ministerio de Gobierno han aportado. Entonces, llegamos a la suma de 2.200.000. El saldo lo puso el municipio. Celia, ¿le va a faltar algún equipamiento, insumo especial? Bueno, fuimos comprando, lo que nos faltaba era el aire, para refrigerar o calefaccionar, y lo trajo la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, así que tenemos las cámaras instaladas ya, todo el mobiliario lo trajo la policía, compramos muy poquitas cosas, solamente lo de recepción, y la instalación de la casa de familia corre por cuenta de Gisela. ¿Vos fuiste parte acá tanto tiempo? Buenos días, sí, no es para menos, no es para menos que se materialice hoy esto, verlo en realidad, seguir estando en la institución y poder contribuir con un granito, me parece que eso es gratificante, en lo institucional y en lo personal me llevo unos gratos recuerdos de hoy, sí, la verdad que sí. Bueno, ¿qué es lo que le has traído ropa, qué entregaste hoy a todos los destacamentos de la zona? Nosotros consideramos que el trabajo que hacen ciertos efectivos policiales que están al frente de destacamentos, que son personal único, policías único para una localidad, para un pueblo, es muy bien valorado por parte nuestra, y creo que ese gesto tiene que materializarse con algo muy importante, que para ellos es el uniforme, un uniforme completo, y en este caso hemos hecho entrega a todos los efectivos que están formados, hombres y mujeres policías que hoy se van con ese gran estímulo y para nosotros es un pequeño gesto, pero de esa manera agradecer todo el compromiso que tienen para con un pueblo, para con una comunidad en su conjunto. Marcos, dijiste en un momento el discurso tuyo de que cuesta que en la parte este acá haya aspirante a policía, en la otra parte de la provincia hay más, ¿por qué? Tal vez sea una cuestión de idiosincrasia social, de la propia localidad o región, en la zona noroeste y en la zona norte, los vemos en la cantidad de inscripciones, en los anexos, en los centros de formación, y tal vez acá por una cuestión empresarial, jóvenes se vuelcan a la cuestión privada y no así en otras regiones del norte, de la provincia del noroeste. En ese sentido se nos complica tratar de administrar el capital humano, pero sí se está trabajando, de hecho se trabajó en su momento enviando más de 70 efectivos policiales al departamento de San Justo, que tal vez sea unas pocas gotas de agua que llegan por lo vasto y lo extenso que es el departamento, pero se trabajó y se va a seguir trabajando en asistir a las dependencias policiales, no sólo con el capital humano, sino con el recurso material y en este caso logístico, porque este destacamento policial cuenta con un sistema de cámara, la propia dependencia policial, y eso es también revalorizar el trabajo que viene haciendo día a día la policía. ¿Algún pedido especial que te hayan hecho de las dependencias de esa zona? El pedido lo tenemos casi, no diría diario, pero de manera permanente, en tratar de asistir el mantenimiento de las dependencias, el mantenimiento de las unidades móviles, asistir con distintos recursos para ciertos operativos, de hecho lo mencionamos en el discurso, un operativo que lo conozco, que es la procesión del 15 de mayo en la localidad de Colonia Viñó, y tratar de asistir con la mayor cantidad de recursos desde Jefatura de Policía, para nosotros va a ser un honor poder contribuir, y ahora uno que está como miembro de Estado Mayor y conociendo esta realidad, lo menos que puede hacer es ayudarnos. Estos días tuviste morteros, dando respuesta a hechos que sucedieron en la ciudad. ¿Se han avanzado esas investigaciones? ¿Estás conforme con las respuestas que han dado? Estoy muy conforme, estamos muy conformes con lo que se desembarcó en su momento con la mayor cantidad de recursos, con la decisión de la justicia, se pudo avanzar en muchas investigaciones que no sería prudente si hablaría de ellas, pero sí en la cantidad de operativos que se generan a raíz de esas intervenciones, y eso le lleva a tranquilidad a la gente, y lo dijimos, la seguridad no puede verse afectada por una decisión institucional, de ninguna manera íbamos a menguar la actividad policial, y por eso es que luego de una reunión en jefatura de policía, me hice presente en la propia ciudad de morteros, y ahí articulando con otras fuerzas, inclusive colegas de gendarmería, policía federal, y hoy se sigue trabajando en conjunto, y la verdad que materializar acciones que parece que a veces nunca son suficientes, pero se sigue trabajando fuertemente en esa ciudad y en la región. También ayudó que la fiscalía... Bueno, estábamos ahí, escuchando el audio, de parte de lo que dejó este material del fin de semana en SEVER, la inauguración y la refacción y ampliación de este destacamento policial, un acto que hemos transmitido en vivo y en directo, pero allí las palabras en rueda de prensa. Muy bien, lo que demandó en inversión esta obra y que era muy necesaria... ¡Gracias!